Por si no lo sabían, Walt Disney rodará Piratas del Caribe 5, mejor conocida como Los Hombres Muertos No Hablan. Y eso no es lo único bueno, sino que además se pretende grabar con el elenco original de esta franquicia. Johnny Depp, mejor conocido en la saga como Capitán Jack Sparrow y también en la vida real, está casi confirmado para aparecer en esta nueva película. Así como Orlando Bloom, que durante una conferencia en la Comic Con con Oz, dijo que está negociando seriamente su participación en esta nueva película que se rodará en Australia. Obviamente la película tendría que tener buenos argumentos e historia, pues supuestamente Will Dorner ya no tendrá la responsabilidad de ser el capitán del holandés errante. Siendo esta la conclusión para la tercera película. No sabemos qué van a hacer ahora, pero... Piratas del Caribe 5 o Piratas del Caribe Dead Man Tells No Tales estrena en los cines de Estados Unidos en julio del 2017. A ver si está padre ahí, no. Es como la cosa horrible que fue Piratas del Caribe 4 que todos queremos olvidar. Pero díganos cuál es su Piratas del Caribe favorita y de qué creen que se tratará esta nueva película de la saga. Esto ha sido todo por ahora. Recuerden darle click en las anotaciones de aquí al lado, denle pulgar arriba para apoyar al show y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren más noticias vean elkiwi.mx, está bien padre en nuestra página.